Este viernes una camioneta pasajera salió del camino para volcar aparatosamente sobre la carretera federal 175, dejando como saldo una persona muerta y 17 lesionados, entre ellas cuatro menores de edad. El siniestro vehicular se suscitó sobre el kilómetro 159 de la vía de circulación en el paraje Las Gaviotas, en jurisdicción del municipio de Guelatao de Juárez, en la región de la Sierra Norte. Los automovilistas que en ese momento pasaban por el lugar, prestaron el auxilio a los lesionados y pusieron sobre sus ruedas el vehículo de motor, que presentaba severos daños a causa del percance. Los informes policiales consignan que los hechos de tránsito fueron protagonizados por una camioneta marca Nissan tipo NV350 Urban color blanco con franjas rojas y verdes, con razón social Transportes del Rincón Sierra Norte, con número económico 01. De acuerdo con información preliminar, el percance dejó como resultado 13 adultos y cuatro menores de edad de entre 1 y 8 años lesionados, así como una persona fallecida. Fuentes consultadas por este medio de comunicación informaron que los lesionados responden a los nombres de Silvia Domínguez Tomás, de 27 años de edad, Daisy Fanny Domínguez, de 8 años, Juan Ángel López Domínguez, Rosa Mendoza López, de 27 años, Zenobia Mendoza López, también Mía Fernanda López, de 1 año, Brenda Pascual Francisca, de 20 años, June Lisbeth Mendoza Pascual, de 8 años, Joel Pascual de 63 años, Adolfo Ángel López Mendoza, de 18 años, Rosa Mendoza López, de 27 años, asimismo Natanael Miguel Reyes, de 43 años, Guillermo Mendoza López, de 62 años, Alfonso Pascual Juárez, Sofía López Mendoza, de 21 años, María Luisa Pascual López, de 65 años, Alba Pascual Miguel, de 35 años. Respecto de la persona fallecida, se sabe que en vida respondió al nombre de Constantino López Martínez, de 55 años, quien era originario de la localidad de El Porvenir. Tocante a los heridos, estos fueron trasladados en diversas ambulancias a hospitales de la ciudad capital para su atención médica. Al lugar arribó personal de la policía vial, quienes abanderaron el hecho de tránsito, en tanto que peritos y agentes de investigación adscritos a la Fiscalía Estatal procesaron la escena y dispusieron el levantamiento del cadáver de la víctima. Con información de Fuentes para Estado Actual, Ernesto Bamboli Joven.